Niños, sean bienvenidos a un programa más de... ¡Familia JV! ¡Qué alegrías tenerlos en un programa más junto con nosotros! Esperamos que estén muy bien. ¡Hola Tato! ¿Tú cómo estás? ¡Muy feliz! ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que ya inició mi mes favorito. ¡Sí! Diciembre es un mes muy bonito. Pero lo que más me gusta es que ya huele a buñuelo, a natilla y a galletas. ¡Ay Tato! Tú siempre pensando en comida. Pero lo más importante es que es el mes que celebramos la vida de Jesús. Y todo lo que hizo por nosotros. ¿Qué te parece si para iniciar este programa comenzamos en oración? Bueno, está bien. Todos en sus casas, por favor cierren los ojos y oren con nosotros. Amado Jesús, hoy te damos gracias por ese nuevo día de vida que nos regalas. Gracias por una nueva oportunidad para aprender más de tu palabra. Te pedimos que en el programa de hoy podamos alabarte, conocer mucho más de las historias de la Biblia y también que nos divirtamos muchísimo. Te pedimos por la vida de cada uno de los que nos ven y de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Con morir, tenus, tus desluchitas, te pon por el perdón a mis petas, mi señor, mi salvador. Tampame, ayúdame, 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 ayúdame. Visto moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi señor, mi salvador. Tampame, ayúdame, 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 ayúdame. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser, a serte fiel. ¡Qué bonita alabanza! Sí, es muy bonito poder alabar a Dios. Y en el programa de hoy vamos a ver una historia muy interesante. ¿Con mucha comida? No, Tato, vamos a continuar viendo la historia de José. Y también vamos a aprender algo muy importante para nuestras vidas. ¿Quieres ir a verlo? Sí, yo quiero ver. Vamos, niños. Estoy muy feliz. Pablo me acaba de invitar a su casa para jugar con su nuevo videojuego. Hoy me arreglé súper bonita porque Pablo quiere que vaya a jugar con él en su súper consola nueva que le regalaron sus papás. Ya le ayudé a mis papás a arreglar la casa para que vengan mis amigos a jugar con la nueva consola que me compraron después de mucho esfuerzo. Creo que los invité a todos, solo tengo una duda. No sé si llamar e invitar a Mario. La verdad es que él juega muy bien y no quiero perder estrenando mi nueva consola. Voy tan rápido como puedo. Es la primera vez que Pablo nos invita a jugar en su casa. Esto será inolvidable. Hola, niños. Soy Mico el Nicóporo. Y les tengo la primera pregunta. ¿Qué fue lo que le regalaron a Pablo a sus papás? A. Una consola de videojuegos. B. Una super pelota. O C. Un enorme libro. A ver, a ver. Yo sé que ustedes saben. Ayúdenme. Ah, ajá. Sí, muy bien. Es la A. Una super consola de videojuegos. Bienvenidos una vez más a la sección que se llama para papitos. Recuerden que este programa no solo es para nuestros niños, sino para toda la familia. El día de hoy es muy importante recordar el valor del perdón. Como papitos debemos aprender a perdonar a nuestros hijos. Cuando comenten faltas y errores, es muy importante que como papás podamos reprender y corregir aquellas faltas en ellos. Pero es aún más importante que no les recordemos cada vez sus errores. El perdón es una invitación también para seguir adelante y olvidar aquellas cosas malas que sucedieron. Así que si alguna ocasión ellos fallan, no podemos estarles diciendo que siempre son así o que nunca van a cambiar. Por el contrario, debemos motivarlos a que nos comentan nuevamente esto. Y así, como Dios nos perdona todos los días, nosotros también debemos poner en práctica ese perdón. Así que este es el consejo que tenemos para ustedes el día de hoy. Pongamos en práctica el perdón que nuestro señor Jesús nos enseñó para que seamos un buen ejemplo para todos los más pequeños en casa. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Parapapitos. ¿Ese no es Nacho? Nunca lo había visto correr tanto. Ay, ¿será que le pasó algo? Oh, mejor le voy a preguntar si todo está bien. ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Me escuchas? Hola, Mario. ¿Todo bien? Sí, estoy muy contento. Apuradísimo. Ay, ya, qué bien. ¿Y para dónde vas tan rápido? ¿Cómo así? ¿No sabes? Pablo quiso invitarnos a todos a jugar en su casa. Porque sus papás le regalaron la última consola de videojuegos. ¿Pablo? ¿El mismo Pablo del colegio? ¿El que está en mi mismo curso? Sí, el mismo. ¿Por qué no te invitó? Pero si ustedes son muy buenos amigos. No, a mí no me ha invitado. Seguramente se le olvidó. Bueno, Mario, me encantó verte. Pero hoy me coloqué el caparazón más pesado. Y si no me voy ya, se me va a hacer más tarde. De seguro no invito a todos. Voy a ir a la casa del gallo Pacho a preguntarle si a él también no lo invitaron. ¡Qué raro! No hay nadie. El gallo Pacho con lo nervioso que es siempre está en la casa cuando no está con nosotros. ¡Ay! Voy a llamar a Lili para ver si ella también olvidaron invitarla. ¡Aló! ¡Aló! Hola, Mario. ¿Cómo estás? Espérame que acá no me dejan hablar. Estoy jugando increíble. ¿Ese es el gallo Pacho? Sí, sí. Acá estamos jugando. ¡Ah! ¡Ok! ¡Chao! ¡Hablamos luego! ¿Aló? ¿Aló? Bueno, chao. No puede ser posible que Pablo sea tan mal amigo y no me haya querido invitar. Sobre todo cuando él sabe que a mí me encanta jugar videojuegos. Hola, niños. Y les tengo la segunda pregunta. ¿A quién lo invitaron a estrenar esta nueva super consola de videojuegos? A. A Motita. B. A Willy. O C. A Mario. ¿Cuál? ¡No los escucho! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es la C! ¡Lo invitaron a Mario! Pablo, me acabé de llamar Mario y fue una llamada muy extraña. Sonaba como triste. ¿Tú sí lo invitaste, ¿verdad? Ah, la verdad, por esta vez quise que él no viniera. La verdad, él es muy bueno y hoy yo quería ganar. ¡Ay, no! Pablo, ¿cómo fuiste a hacer eso? Él es uno de tus mejores amigos y siempre te invito a jugar con él. Pablo, creo que Lili tiene razón. Deberíamos llamarlo para invitarlo. ¡Estoy muy enfadado! ¡Y esto no se va a quedar así! Pablo ya va a ver lo que le va a pasar. ¡Aló! ¡Aló! ¡Mario! ¡Aló! ¡Ay! ¡No! ¡Mejor no voy a contestar el teléfono! ¡Me voy para allá! ¡Hola, Mario! ¡Qué bueno que viniste! Imagino que pudiste hablar con Pablo o con el gallo Pacho, ¿verdad? Y por eso estás acá. ¡Hola, Lili! ¡Sí! ¡Ah, ajá! ¡Sí, claro! Espera, ¿será que tú me puedes prestar uno de los controles de Pablo para cargarlo? Sí, claro. Voy a aprovechar ya que ellos están leyendo el manual de instrucciones de la consola con Nacho. ¡Ahora sí! ¡Voy a dañar este control! ¡Ya verán lo que les va a pasar por no invitarme! ¡No! ¡Mario! ¿Qué estás a punto de hacer? Ese control le costó mucho esfuerzo a los papás de Pablo. ¡Eso no se hace! ¡Lo sé! ¡Pero estoy muy triste al saber que fui el único al que no invitaron! ¡Te entiendo! ¡Pero eso no justifica lo que estás a punto de hacer! ¿Sabes lo importante que es el perdón? Yo sé que Pablo te quiere como un hermano. ¡Así es, Mario! Yo te quiero como un hermano y te quiero pedir perdón. No te invité porque estaba muy emocionado de poder estrenar mi nueva consola y no quería que me ganaras justamente hoy. Sé que estuvo mal. Eso me recuerda una historia maravillosa acerca del perdón. ¿Recuerdan todo lo que hemos hablado de José y sus hermanos? Creo que no hay mejor ejemplo de un perdón real que solo podemos ofrecer cuando estamos viviendo con papito Dios. ¿Recuerdan cuando por envidia los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto? ¿Recuerdan cuando pasaron tantos años y los hermanos no fueron a la búsqueda y auxilio de José? ¿Recuerdan todas las pruebas como la cárcel que tuvo que pasar José? Pues Dios es fiel y siempre nos va a poner de frente con las personas que nos hirieron o que cometieron algún error que nos afectó. Si recordamos como José que Dios siempre estuvo con nosotros y que Él nos hace justicia, podemos saber que nuestro deber es perdonar. José pudo utilizar este puesto y autoridad para devolver mal a sus hermanos. Sin embargo, en su corazón siempre estuvo perdonar. Así que llegó el día en que después de mostrarse como José, su hermano menor los abrazó y los perdonó. Y les tengo la última pregunta de esta maravillosa historia. ¿Qué fue lo que hizo José cuando se rebeló ante sus hermanos? A se puso muy enojado, B los perdonó, José los echó a la cárcel. Ah, ¿cuál es la A? La B, la C... ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué niños tan inteligentes! ¡Es la B! ¡O C los perdonó! Te perdono, Pablo, y te pido disculpas por intentar dañar este control. Sé que para tus papás fue un gran esfuerzo darte este tremendo regalo. Sí, Mario. Yo igual aprendí que lo más importante no es en sí un juego o quién lo gana. Lo más importante es con quién disfrutamos ese juego y tú eres como un hermano. Así que si con alguien quiero jugar y disfrutar de este juego, es contigo. ¡Ay! Yo ya le gané a todos. Aproveché que estaban acá y gané la copa. ¡Ay, no! Eso no es justo. ¡Vamos a jugar! ¡Esperen! ¡Me olvidaron! ¿Por qué escogí este pesado caparazón? Bueno, niños, me iré a jugar con mis amigos, pero nunca olviden que los niños que amamos a Dios siempre vamos a perdonar de la misma forma en que lo hizo José con sus hermanos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Guau, tío George! ¡Qué tremenda historia que acabamos de ver! Así está, Toto. Y lo mejor es que podemos aprender muchísimas cosas. Comenzando con el cierre de esta grandiosa historia sobre la vida de José. Vemos como al final de todo, él perdona a sus hermanos. Y vemos como Dios restaura a toda la familia. A pesar de que sus hermanos se equivocaron, ellos tuvieron la oportunidad de pedir perdón y hacer las cosas bien. Niños, es muy importante que seamos personas nobles, que entendamos que algunas personas se equivocan, pero nosotros como hijos de Dios debemos perdonar y perdonar verdaderamente. En esos momentos estás mostrando la misericordia y el amor de Dios. Sí, también no podemos dejar guiarnos por el resentimiento y la rabia, porque eso no le agrada a papito Dios. Es por eso que debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a las personas cuando hacen cosas que nos molestan o nos hacen daño. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Y ya que aprendimos el valor del perdón, ¿qué tal si vamos a adorar a nuestro buen Dios? ¡Sí, vamos todos! Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies Pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré Sobre el mar A tu nombre te llamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Es tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios Me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás A tu nombre te llamaré A tu nombre En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Es tuyo soy Hasta el final Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames A donde tú me llames Tú me llevas Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Y ahora todos manos a la obra Porque nuestros maestros de la iglesia infantil Nos traen otra actividad muy genial Para realizar el día de hoy Y el adelanto de la próxima Así que corre De por tus materiales Y por tus papitos Para que todos hagamos esta hermosa manualidad Lo primero que necesitamos para esta actividad Es la hojita Entonces esta hoja la vamos a doblar A la mitad Y le vamos a pedir ayuda a nuestros papitos Si somos muy pequeños Que con las tijeras nos recorten porfa La hoja a la mitad Pues de que la hayamos cortado Nos va a quedar esta tira Entonces la idea cual es La doblamos a la mitad Y después de haber doblado a la mitad Vamos a ver que a un lado van a quedar dos pestañitas Entonces vamos a doblar el lado que está cerrado Nuevamente hacia esa Hacia ese lado Y ya que lo tengamos así Nos vamos a dar otra vez cuenta Que quedan dos pestañas Entonces vamos a volver a doblar Hacia ese lado Ya teniéndolo así Lo que vamos a hacer Es con nuestro lapicito Dibujar medio corazón Entonces ya teniendo dibujado La mitad de este corazón Lo que vamos a hacer es Recortar sin tocar esta parte Se dan cuenta que aquí quedan dos pestañas Recortamos por acá Sin tocar la parte que queda totalmente unida Nos va a quedar la mitad de un corazón Entonces lo vamos a abrir Y damos que a mi me quedaron cuatro corazones Pero yo nada más necesito tres Entonces lo que voy a hacer es cortar este La idea es que aquí en el del centro Escriban José Perdona a sus hermanos Con los marcadores de su color preferido Entonces Ahora Aquí a este lado Lo que vamos a hacer Es tomar nuestra hojita De color Del color que nos gustara Y vamos a dibujar Una nubecita La idea cuál es Es que la dibujen Y la recorten Antes de que la tengan recortadita La idea es que le escriban Jacob quería que José Perdonara a sus hermanos Y con un pedacito de cinta Que le van a poner atrás La peguen al lado Que a ustedes más les guste Cualquiera de los dos corazones Lo pueden pegar Yo lo pegué en este lado Y aquí la idea es que dibujemos A José con sus once hermanos Listo Ya que tenemos Nuestra nubecita Con el mensaje que quería Jacob El José perdona a sus hermanos Y a José junto con sus once hermanos Lo que vamos a hacer es Doblar este corazón A la mitad Igual que el de al lado Y los vamos a meter Para que nos quede nada más Un corazoncito Y Queda así Y después Ustedes lo puedan Desplegar Y listo chiquis Esa fue toda la actividad Por hoy Buenos días Bendiciones para todos Papitos Y niños Para la actividad Del próximo domingo Vamos a necesitar Los siguientes materiales Hojas de diferentes colores Verde, azul, amarillo Color piel Y café Marcadores de diferentes colores Un palito de paleta Una barra de pegamento Lápiz Regla Y unas tijeras Dios los continúe bendiciendo Nos vemos hasta la próxima Bueno Y parece que ya se nos acabó el tiempo Pero aprendimos muchísimo el día de hoy ¿Tú aprendiste algo Tato? Claro que sí Aprendí lo importante que es Perdonar de verdad También me gustó muchísimo Toda la historia de la vida de José Que vimos todos estos programas Esperamos que ustedes en casa También hayan podido aprender con nosotros No se pueden perder nuestro próximo Capítulo Porque va a estar muy impresionante Ahora sí Nos vamos a comer buñuelos ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Eh! 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 ¡Adiós niños! ¡Dios los bendiga! ¡Bye! Bye Se parte de nuestra iglesia digital Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com En Facebook y Youtube Encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB En Instagram y Twitter Como arroba siladelfiajb ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!